Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Buenos días, bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda desde la tienda CVS, donde les compartiré algunas de mis compras el día de hoy. Pocos especiales tenemos en la tienda, pero vamos a ver qué podemos hacer en esta semana. Les cuento, tengo unos cuponcitos que parece que me va a ir muy bien, tengo extra bags que se me van a vencer y por eso es que vamos a hacer algunos de los especiales. Si no tienes extra bags que se vayan por vencer, deja pasar estos especiales porque podemos esperar por más para la siguiente semana. En primera voy a agarrar uno de estos productos tinte para pelo, lo voy a agarrar porque tengo el cupón de un tinte para pelo gratis y bueno, en la tienda no hay ninguna promoción, solo me va a servir porque tengo el cupón gratis, el producto gratis, un tinte para pelo gratis. Es este el cuponcito, a ver si lo pueden apreciar, este de aquí. Me está calificando para este producto, se va a aplicar y también tengo este cupón manufacturado en la aplicación de 4 dólares para este mismo producto. Vamos a ver cómo me va. Voy a llevar este, que este es el color que me interesa. Recuerda, en la tienda no hay ninguna promoción, solo lo llevaré porque me va a ayudar a mi compra, porque tengo el cupón gratis, tengo el cupón manufacturado de 4, más aparte, en la aplicación de iBOTA hay un reembolso de 3 dólares. Este producto me va a quedar gratis, más ganancia después del reembolso. Ahora, voy a incluirlo en mi compra, voy a agarrar algunos productos CREES. Esta promoción de CREES está gastado, se recibe 4 dólares en extra bags. Los tiene la tienda a 6.99, son las pastas estas de aquí. Y bueno, a mí me gustan estas pastas. Voy a aprovechar que tengo ese cupón de 4 en 40. Voy a hacer una compra un poquito grandecita, pero bueno, promete quedar bien. Son cupones digitales, voy a agarrar de estos productos para sensibilidad de encías. Voy a agarrar uno de estos, para eso tenemos cupón digital de 2 dólares. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Si tienes un cupón de 5 dólares en la compra de 30, esta promoción la podrías hacer también. En este caso yo no lo tengo, pero tengo un cupón de 4 en 40. Así van mis dos productos, tengo cupón digital de 2 y de 2. Para el de encías sensibles, también se aplica el cupón de 6 dólares en la compra de 4. También llevaré dos de estos productos de CREES. El regular están a 4.99, dice la promoción. Compra 2, recibe 3 dólares. En extra bags están un poquito caros esta semana. Si tú quieres esperar, espera a la siguiente. Pero bueno, si tienes extra bags como yo que se vencen, Bueno, tal vez quisiera rolar los extra bags. 4.99 cada una y recibe, al comprar 2, recibe 3 dólares de extra bags. Vamos a llevárnoslas. Tenemos cupón digital de 6 dólares en la compra de 4. 6 dólares en la compra de 4. Entonces, solo llevaré dos de esos productos. Ahora, vámonos de este otro lado. Vámonos de este otro lado. A mí me interesan los productos de más alta gama, la verdad. Los productos estos para encías sensibles son los que a mí me interesan. Este también está calificando para el producto de 6 dólares en la compra de 4. El enjuague bucal son de los que están a 6.99. Pero, bueno, voy a llevar este de aquí arribita porque es de encías sensibles. Lo cambiaré. Voy a agarrar una de estas pastas. Estas son mis favoritas. Mis favoritas. Protección de encías. Ok. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a agarrar dos de estas. Vamos a agarrar un enjuague bucal y voy a llevar dos de las más económicas. Así se mira mi carrito de compra. Recuerda, por las más económicas es compra dos, recibe 3 dólares de extra packs. Yo me voy a ir a lo grande porque quiero los productos de estos protección de encías. Vuelvo y repito. Este cupón digital, para este cupón digital de 2 dólares y para los restantes, el cupón de 6 dólares en la compra de 4. Ok. El cupón de 6 dólares en la compra de 4 se está aplicando para la pasta Cresc en encías sensibles y para el enjuague también se está aplicando. Y para los otros dos productos económicos. Ok. Así son los cupones que están. Ahí son los de 2 dólares para cada una. Para la pasta moradita, para la pasta blanca y para los restantes productos se aplicará el cupón de 6 dólares en la compra de 4. Que es este de aquí. Ok. Entonces, ahora si tienes cupón de 5 dólares en la compra de 30, ahí se aplicará también a esta compra. Y bueno, ahí te ahorrarás. Esta compra solo te sugiero hacerla. Si tienes extra más que se te van a vencer. O si te gustan las pastas estas de alta gama, entonces ahí es donde la puedes hacer. Yo en este caso voy a incluir el tinte para pelo. Ya te platiqué de esa promoción, cómo la pienso hacer. Tengo mi cupón de 4 en 40. Y bueno, así será mi primera compra del día de hoy. Esos son los productos. Vámonos a la caja registradora. Al final del video te platico cómo me sale. Ahora, también haré esta promoción en otra de mis cuentas. Tengo extra bucks que se me van a vencer. Voy a rolarlos. No tengo ningún cupón de la tienda, pero te la cuento. Voy a agarrar estos tres productos. Voy a llevar un Tai Paz de 35 capsulitas. Para ese tenemos cupón digital de 3 dólares. Lo tiene la tienda a 12.99. Voy a llevar un Tai líquido de 92 onzas. También lo tiene la tienda a 12.99. También tenemos un cupón digital de 3 dólares para ese producto. Y por último, adicionaré un Tai Paz de 12 capsulitas. Para ese tenemos un cupón digital de 1 dólar. Y ese lo tiene la tienda a 5.49. Esos tres productos me da la cantidad alrededor de 31 dólares. Se aplican los cupones ya mencionados. Y recibirás 10 dólares en extra más por esa compra. Vuelvo y repito. Si tienes un cupón de la tienda, aplícalo a esta compra y te va a ir súper. Y ya por último haré esta promoción. Esta promoción sería en las pestañas postizas de la marca Kiss. Para esto, dice la tienda, gasta 10, recibe 3 dólares en extra bucks. Y bueno, yo llevaré un paquete de pestañas más llevaré un adhesivo llegando a la cantidad de 10 dólares. Se pasa un poquito más. Tengo un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 10. Espero que se aplique al momento de pagar. Y también recibiré 3 dólares de extra bucks por gastar 10 dólares. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda. Esperando que se encuentre muy bien en este día. Y bueno, aquí les traigo unos pequeños especiales que he hecho en la tienda CBS. La tienda CBS está un poco... Los especiales hay muy pocos esta semana. Yo he estado esperando, pero tenía algunos extra bucks que estaban por vencerse. Y decidí hacer esta compra. Ahora, si ese es el caso tuyo, bueno, te cuento aquí. Puedes encontrar algunos especiales básicos para que puedas usar tus cupones digitales y usar tus extra bucks si están a punto de vencer. Estos especiales empezaron el día 25 de diciembre. Y bueno, ya estamos a punto de acabarlos. Estarán hasta el día 31 el día sábado. Pero todavía quedan algunos días para realizar. Hice la promoción de gasta 30, recibe 10 dólares de extra bucks. Esa promoción es completamente digital. Ahorita te la cuento. Hice esta promoción. No sé si está buena. A mí me pareció muy interesante. Si tienes un cupón de 6 dólares en la compra de 30 en productos Cres o 5 dólares en la compra de 25 en productos Cres, esto te puede funcionar de esta manera. Si te gustan estos productos, estos productos son uno de mis favoritos de la marca Cres. Es protección para las encías sensibles. Entonces, quise hacerla de esta manera. Ya que teníamos cupones digitales, mis extra bucks estaban a punto de vencer. Y bueno, entonces, yo tenía un cupón de la tienda de 4 dólares en la compra de 40. Solo tenía ese cupón. No tenía el de 6.3 en 30. Usualmente lo da la tienda 6 dólares de descuento en la compra de 30 en productos Cres o Oral-B. Entonces, si tú lo tienes, lo puedes aplicar a esta compra. Ahora, esta compra, cabe mencionar, son cupones digitales. Agarré. Hay una promoción que dice gasta 12 y recibe 4 dólares en extra bucks. Gasta o compra 2 y recibe 3 dólares en extra bucks. ¿Ok? Entonces, este entra en la promoción de gasta 12. Esto los tiene la tienda a 6.99. Este también lo tiene la tienda a 6.99. Son las pastas dentales Cres. Las de que son de otro, de más calidad. Vamos a decirlo así. 6.99, 6.99 y 6.99. Para ese tenemos cupón digital de 2 dólares. Para ese tenemos cupón digital de 2 dólares también. Entonces, yo me traje 4 productos de 6.99. Luego me traje 2 productos de los más económicos de la promoción de compra 2. Recibe 3 dólares en extra bucks. Estos de aquí. Y entonces, mi compra me saldría así. Agarro mis 4 productos de 6.99. Agarro mis 2 productos de 4.99. Me da una cantidad de 37.94. Un poquito alto. Un poquito alto. Pero recuerda que vamos a recibir extra bucks de 4 en la compra de 2. Y 3 dólares en la compra de 2. Total, 37.94. Tenía yo el cupón de 4 en 40. ¿Por qué se lo agregué aquí? Ahorita te cuento por qué lo agregué aquí. Porque agarré otro producto donde ese producto me salía gratis. Entonces, aquí pude descontar los 4 en 40 a esta compra. Luego se aplica el cupón de 6 dólares en la compra de 4. Se aplican los dos cupones digitales ya mencionados. Entonces, quedándote a pagar 23.94. 23.94. Pero tú estás recibiendo en esta compra. Estás recibiendo 8 dólares por esta promoción. Y estás recibiendo 3 dólares por esta promoción. Quedándote esos productos solo por 12 dólares. Todos esos productos por 12 dólares. Estos recuerda son de 6.99. Cada uno de estos productos son de 6.99. Y tú pagarás, después de los extra bucks que estás recibiendo, 12 dólares por todos esos productos. A mí se me hace que es un súper precio. Estas 6.99 te van quedando alrededor de 2 dólares. Se me hace súper bien. Si tienes extra bucks que rolar. Si tienes extra bucks que se te están venciendo. Puedes usar y hacer esta compra. Ok. Recibirás 11 dólares por esa promoción. Si te interesan esos productos, ahí te la dejo. Si no, déjala pasar. Déjala pasar y ya vendrán otras promociones donde te puedes llevar productos Cres gratis. Los productos básicos. Pero estos de aquí, ahorita te salen así de esa manera. En esa misma compra, traje este tinte para pelo de la marca Gatú. Este lo tiene. No hay ninguna promoción en la tienda. Solo que yo tenía un cupón de un producto gratis, un tinte para pelo gratis. Y este lo tiene la tienda 13.49. Decidí traer este. El cupón se puso el valor máximo de 9 dólares. El cupón del producto gratis, del tinte para pelo gratis, 9 dólares. Había un cupón digital de 4 dólares. Se aplicaron los dos. Quedándote esta compra de 49 centavos solo por ese producto. Luego subes tu recibo a la aplicación de Ibota donde te van a dar reembolso de 3 dólares. Quedándote este producto gratis hasta con ganancias. Si te gusta esta marca de productos y tienes algún cupón de tinte para pelo gratis, ahí está. Y bueno, eso lo pagué todo junto. Me tocó pagar muy poquito porque tenía unos extra bucks que yo rolé a esta compra. Por aquí les enseño los cupones que estoy aplicando. Para que puedan ver que sí se están rolando los cupones, los extra bucks. Ahí están los cupones de los productos Cres. Ahí están. Ahí están de 6 en 4. Ahí está el tinte para pelo y 4 dólares del cupón manufacturado. Cupón de 4 dólares en la compra de 40. Ok. Esa es mi compra de los productos Cres. Luego de ahí, ya que recibí los extra bucks de mi primera compra, bueno, quise también agarrar estos productos. Si te gustan las máscaras de pestaña de la marca Kiss, dice gasta 10, recibe 3 dólares en extra bucks. Yo me quise traer esta, este, perdón, dije máscaras para pestañas. No dije pestañas, son pestañas, pestañas de la marca Kiss. Entonces me traje el adhesivo y me traje estas. Una cuesta 5.29 y la otra, el pegamento adhesivo 6.29. La promoción dice gasta 10, recibe 3 en extra bucks. Bueno, ahí nos pasamos un poquito. Yo quería traer este producto, el adhesivo. Está un poquito más caro. Bueno, entonces yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 10 en cosméticos. Se aplicó a esta compra. Déjame y te enseño ese cupón. Usé este cupón para la compra de las pestañas y del adhesivo. 3 dólares en la compra de 10 en cosméticos. Lo usé para esta compra. Luego de ahí, role los extra bucks de la primera compra de los 8 dólares que me dio los productos Cres. 8 dólares en extra bucks. Role a esta compra. Me tocó pagar casi nada y luego de ahí recibí mis 3 dólares de extra bucks. Si te interesan esos productos, también puedes hacerlo de esa manera. Como te digo, es rolando extra bucks por los productos que tú vas necesitando. Aquí está mi compra de los productos de las pestañas postizas y el adhesivo. Ahí está. Y eso me tocó pagar. 58 centavos más el impuesto. Esto es lo que me tocó pagar. Y yo recibo mis 3 dólares de extra bucks. Aquí te enseño mi cuponcito de 4 dólares en la compra de 40 que usé en la primera compra de los productos Cres. Es un cupón como este. Yo te digo, si tienes un cupón de 5 en 30, lo puedes usar. Y bueno, esa sería otra opción. Luego de ahí me pasé a los productos Thai y los productos, esos productos básicos. Recuerda que está la promoción. Gasta 30, recibe 10 dólares en extra bucks. Como te digo, tenía cupón extra bucks. Ese me vencía. Los quise usar. Antes de que se vencieran, tenemos cupón digital de 1 dólar para el Downy. Pequeño. Tenemos cupón digital de 3 dólares para el Downy. Ese es el, perdón, los Thai Pads de 35 capsulitas. Cupón digital. Cupón digital para el Thai líquido. 12 con 99 cada uno. 5 con 49 el Thai Pads pequeño. Quedando 31 con 47. Para este no tenía ningún cupón de la tienda. Si tú tienes un cupón de la tienda, te va a ir súper, súper, súper bien. Porque, bueno, vas a ahorrar un poquito más. En este caso, solo usé cupones digitales. Y me tocó pagar 24 con 47. Y recibiré 10 dólares de extra bucks por esa promoción. Ok. A mí no me está dando muchos cupones la tienda en mis aplicaciones. No me está dando mucho cupón de descuento. Y, bueno, esperemos que en el 2023 esto se vea mejor. Y, bueno, ahí están los cupones digitales. Rolé extra bucks para esta compra. Como les digo, ya se vencían esos extra bucks. Quedándome a pagar 8 con 31. Y yo recibo mis 10 dólares de extra bucks. Súper bonita esta compra. Súper fáciles de hacer porque todos los cupones son digitales. Entonces, ahí te dejo mis compras. Esperando que te gusten. Esperando que te sirvan de algo. Me despido. Que tengas bonita tarde. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.